¿Qué pasa, mamá? Te amo, te amo, te amo. No, no, pará. ¿Qué pasa? Se nos dio, mira, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué están haciendo? Nada, estamos solos. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. ¿Qué se puede ver el video? ¿Qué está voy a ver? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video.